Y una más, de publicidad es el Mufi, Rapa Guerrero, y la organización de los padrinos de la cumbia. ¡Samos! Damas y caballeros, el número se llama y se titula la cumbia, la nueva cumbia lorana, no más a menos, la banda de Choluita la Bella. Esta noche, para soldado especial, mi compadre Sonido de la Sombra, la gente de Nueva York, la gente de Guerrero, muchas gracias. Siempre la panchomanía, mi compadrito, Sonido de la Sombra, para Polares del Bufín, esta noche. ¡Venga la cumbia lorana! ¡En carrimos, abrazo! ¡En carrimos, abrazo! Ya venimos, ya llegamos, con su pancho, nos reportamos. Esta noche, esta para, esta es Noel, Daniel, esta es Betito, Juan, para Jesús, Kevin, Miguel, Carlos, esta Tania, Patricia, maldita gran familia mexicana, eso lo dice, este Ochoa, de parte del famoso borrego, Panchazo Perrón. ¡Pan, pan, 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 pancho! ¡En carrimos, abrazo! Esta noche, todo Brooklyn Barrio. Ahí está, para este Tanki. Piro. El Shaggy, el loco chamaco. El Spooky, el Spooky Puma. El negro, famoso diablo, cafetero, junior, loco. El pelón, el choque, marihuana, solín, spider. El manto en seca, caprichosa, loca, tímida, nena. Ahí está, para ese Mickey con nego montaña. La maldita reza. La maldita reza. Para que lo baile. La maldita reza, reza. Oñanta y seis, yendo, panchoso perrón. Pan, 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 pancho. Ah, pero qué sabor. Dolor 86, ya llegaron. Bienvenidos. Buenas noches. Este ritmo sabroso, ritmo panchomanía. Salud a la sombra. La gente de Clappa Guerrero. La gente de Guerrero, con un panchazo matón. Pan, 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 pancho. Ahí no más. Ahí no más. Todos enviamos el sabor. Ya le puse a Pan Roger. Esta noche. Y el Chuy Díaz. Siempre la panchomanía. Famosísimo. Monkey. Hoy en Nueva York, panchazo perrón. Este es un éxito más. Pan, 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 pancho. Venga el cachito perrón. Cachito perrón. Grupazo en Jujuy. Inolvidables. De la cumbia. Lo dice el Malle. Siempre la panchomanía. Siempre la panchomanía. Toda la maldita raza. Reza. Toda la maldita raza loca. Escuadrones. Lompi. Tímido. Manotas. Payasos. Chinateco. Chicola. Power. Coyote. Grande. Chuy. Perico. Para el sol. Bates. Todo el barrio. Escuadrón. La maldita raza loca. Panchazo perrón. Pan, 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 pancho. La maldita raza loca. Panchazo matón. Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pancho ¡Ay nomás! Familia Rosete Los presentes Siempre el sonido Pancho De puro corazón Familia Cruz ¡Ajá! ¡Para que lo bailes! ¡Ahí está para! Zola Maldita HB Gran Familia Mexicana De Filadelfia Viva San Boquillo Calvo signing Pachuco Paracuchis Palmocoyo ¡Ahí está para! La Maldita 215 HB Gran Familia Mexicana Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Venga los zambores La banda de One Place Este Omar Adiós el Esmoque Siempre la Pancho Manía Palma Chulita la Bella Venga Rimos Sabroso La Maldita Reza 86 Atentamente el Chucky Venga Pal Chucky En el cielo Manda Dios en la iglesia El Padrecito En la tierra La Maldita Reza 86 El sonido Pancho Atentamente el Chucky Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Ahí nomás Rimos Pancho Manía Buenas noches, bienvenidos Todos los chumiles Los malditos chumiles ya llegaron Bienvenidos Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Toda la banda de Guerrero Sonido de la sombra Siempre la Pancho Manía Siempre la Pancho Manía Familia Rosete Bienvenidos Ya venimos, llegamos Maniáticos de Nueva York Ya nos reportamos Lo dice el Maggi Tuis DJ Tom El Dumbo El Blush Todos los que me faltaron Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Ahí nomás Chumiles Dieciséis El Caipo Misterio Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Todos los chumiles Abran paso, abran paso Dejame pasar No paran de vainar Doncha de la maldita Banda Acaban de llegar Atentos Atentamente el Pancho Master Locos Siempre la Pancho Manía Chicago y Illinois Pueblita la Bella Panchazo Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Ahí nomás Ahí nomás Ahí ganan los amores Ahí va Este ritmo de Pancho Manía Bienvenidos Villanos y villanos del sabor Atentamente el Roger Y su amor Esa cariñosita Choy Díaz Y Llané Para Kichis Chamaco Jerry Cerebro Siempre la Pancho Manía Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches La Cumbia Lorana Cachito Perrón Cachito Perrón Ahí nomás Ahí te pará Ahí te pará Yo presenté hoy Hoy con sonido Pancho Villanos y villanos del sabor Lapa Guerrero Otra, dos y tres Maldita raza loca Ponía otra vez Siempre con Sonny Pancho Toda la reza, reza Loca Brooklyn Barrio Hay tu bridge Escuadrones Dímelo Lombo Y Manotas Triste Chinateco Para un coyote Para payaso Chicola Grande Chuy Bates El perico Honey Brooklyn Barrio Reza loca Todos los Panchitos La maldita reza loca Pancho Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Pan, pa, 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 pa preço